Marjorie de Sousa tiene nuevo novio, a mí me encanta la idea, se llama Vicente Uribe, y aquel amor y aquella cosa dicen que está a todo lo que da, está guapo, está guapo, una guapa para un guapo, pero bueno, Marjorie, ya saben que empezaron a decir mil cosas, ¿verdad Miguel Ángel? Empezaron a decir de todo, que el hombre estaba casado, que el hombre no está casado, estuvo casado, hay que aprender español y el tiempo de los verbos, estuvo, y puede que esté, entonces, él ya está divorciado de su esposa, Vicente Uribe, él es, que es el dueño de una cervecería muy famosa, la cervecería de la Patria World Trade Center, también del bar Obsession Lounge, sé que tienen bastante platica, me cuentan que están viviendo en Acapulco, Marjorie, Vicente y Matías, el hijo que Marjorie ha tenido con nuestro querido Julián Gil, y entonces parece que se lleva muy bien, dicen que ellos se conocieron cuando en una ocasión, Vicente hizo una campaña para recaudar fondos, y enlistó la ayuda de muchos famosos, entre ellos, Marjorie de Sousa, así que nos hemos enterado, pero este pastelito hace tiempo que está cocinándose en el horno. Muy bien, y es mejor que hayas sido así, acalladito, ¿verdad, Nicolás? Porque si se entera la prensa y se entera todo el mundo, se nos rega. Leo, ¿tenemos imágenes de la parejita? No, tenemos la foto, la foto que te mandé, me habla aquí, por la mente mía, sin que usted lo ponga. Exactamente. Nico, ¿qué te parece la pareja? Bueno, a mí la pareja, yo es que no soy demasiado fan de Marjorie por el tema del niño, o sea, que lo que sí que espero es que el amor le siente muy bien y se vuelva así un poco más, no sé si decir, permisiva, y que permita a su hijo ver a su padre y que se arregle esa situación, que a mí por lo menos me parece muy fea y no me gusta, así que espero que el amor le haga sentir amor por su hijo y que le deje al hijo tener relación con su padre, que es algo que creo que de ti ha pasado. Pero no entiendo una cosa, resulta que según Nico, como ella tiene un hijo, no puede tener un novio. No, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso, yo digo que espero que el amor, que si viene el amor a su vida, que se vuelva más amorosa y que el amor de su hijo, también le deje compartir a su hijo el amor por su padre, que es como tiene que ser las cosas. Dijiste que no eras muy fan de ella por lo que le hacía a Julián. Bueno, es que... ¿Y deje de derecho seas tú fan o no de la actividad? No, bueno, es que yo a Marjorie no la conozco y por lo único que la conozco es por su pleito con Julián. A Julián sí lo conozco porque es vecino mío, entre otras cosas, y entonces pues yo digamos que sé la historia de ese lado y a mí es una historia, pues que ya sabéis que en estos temas de los niños, pues me siento un poco bastante... Oye, yo no conozco a los dos, te digo que son buenas personas, y te digo lo que me decían en mi casa, entre marido y mujer, nadie se debe meter. Nosotros con Lenguilargos sí, y nos hemos metido por muchos años. Lenguilargos Live